Descubre cómo ahorrar en la factura de la luz con los nuevos termos Cointra. El constante incremento de las tarifas eléctricas nos lleva cada día más a instalar en nuestro hogar soluciones que nos permitan ahorrar en nuestro consumo. Para ello, Cointra ha diseñado sus nuevas gamas de termos eléctricos, las cuales disponen de modelos en su mayoría con clasificación energética B, llegando incluso alguno a la máxima clasificación A. Todos ellos equipados con la novedosa función SMART, mediante la cual el termo es capaz de regular su actividad en base a nuestros hábitos de consumo diarios de agua caliente. ¿En qué consiste la función SMART? Imaginemos una familia con dos hijos cuyos hábitos de consumo de agua caliente consisten en ducharse los dos adultos a las 7 de la mañana y bañar a los niños a las 8 de la tarde, y el resto del día solo utiliza el agua caliente de forma ocasional. Mediante la función SMART, el termo aprende esos hábitos y autoprograma su funcionamiento para disponer de agua caliente a la temperatura adecuada en los horarios en los que más se necesita, manteniendo el agua a 45 grados el resto del día por si hubiera alguna necesidad puntual. De esta manera se consigue el máximo confort con el mínimo consumo, logrando ahorros de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Para aquellos usuarios que necesiten una programación más particular, COINTRA dispone de la gama TDG+, cuyos termos permiten, además, hacer una programación manual de las necesidades de agua caliente. Su avanzado sistema de programación permite programar el termo a la temperatura deseada cada día de la semana con tres diferentes intervalos de tiempo por día. De esta forma, el termo se encenderá con la antelación necesaria para tener el agua caliente lista a la temperatura programada a la hora prevista, sin necesidad de mantener el termo encendido durante todo el día, lo que nos permite ajustar aún más el consumo de electricidad a nuestras necesidades, reduciendo nuestra factura hasta un 30%. Las gamas de termos TND+, y TL+, ofrecen la posibilidad de regular el calentamiento del agua a la temperatura deseada en cada momento, a través de su panel digital en el caso de los termos TND+, y a través de su teclado de pulsadores con leds e indicadores en el caso de los TL+. Debido a estas prestaciones, los termos eléctricos TDG+, TND+, y TL+, de Cointra, tienen las más altas clasificaciones energéticas y contribuyen en el ahorro de tu factura eléctrica. Además, todas las gamas cuentan con una garantía total de dos años, ampliando hasta cinco y siete años la garantía del calderín según la gama.